El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador denunció que en Long Island, Nueva York, fue quemado un vehículo del consulado del país centroamericano, con el que se hacían operativos a los salvadoreños ubicados en zonas apartadas de la oficina consular. De acuerdo con la Cancillería, se trató de un atentado terrorista. Wendy Clavijo, secretaria de salvadoreños en el exterior, señaló que el acto había sido cometido por supuestos simpatizantes de la Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, opositores al presidente Nayib Bukele.